¿Qué es la palabra viva de Dios? La situación que está viviendo busca camino hacia el desierto. Hoy leeremos lo que dice el primer libro de los reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4, que nos hablan del profeta Elías y reza así. Ajá, contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas. Jezabel mandó a decir a Elías, Que los dioses me maldigan una y otra vez y mañana a la misma hora no he acabado contigo como tú lo hiciste con ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Llegó a Bersebá en el territorio de Judá y ahí dejó a su sirviente. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino. Luego fue a sentarse bajo un retamo y pidió la muerte. Basta, dijo, ya ve, toma mi vida porque ya no valgo más que mis padres. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Para empezar, ¿qué es un profeta? El profeta es el que habla en nombre de Dios, lo que comunica al pueblo lo que Dios le quiere decir. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hacemos la misión que Dios nos encomienda como se le encomendó a Elías? Y queremos huir. Huimos al desierto y ese desierto es un lugar, es un encuentro con Dios. ¿Cuántas veces cometemos errores en nuestra vida que lo que queremos es salir corriendo? Huir a la realidad, mas en ese desierto de nuestras vidas es como que vamos al encuentro con Dios. Y huimos porque es normal, tenemos miedo porque somos seres humanos, dice la palabra que Elías tenía miedo. Y huyó al desierto y descansó en un retamo, en un arbusto donde podríamos encontrarnos con nuestro Creador. Recordemos que servimos a un Cristo vivo, poderoso y resucitado. Recordemos que servimos a un Cristo vivo, poderoso y resucitado.